¿Te alguna vez te has preguntado si es posible comenzar desde cero y llegar a tener un negocio rentable con solo un poco de dinero? Hoy te contaré la historia de Carlos, un hombre que, sin recursos y enfrentando grandes desafíos, logró transformar su vida criando 20 gallinas criollas. A lo largo de este vídeo, aprenderás cómo, con esfuerzo y planificación, puedes empezar tu propia granja de gallinas criollas y, poco a poco, generar ingresos que cambiarán tu vida. Si estás listo para inspirarte y aprender cómo hacerlo, dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros consejos sobre emprendimiento agrícola. ¡Vamos allá! El comienzo de Carlos, como iniciar con poco dinero Carlos no siempre tuvo una granja próspera. De hecho, como muchos emprendedores, comenzó sin casi nada. Vivía en un pequeño pueblo, sin empleo fijo y apenas lo suficiente para alimentarse él y su familia. Pero Carlos tenía algo claro, estaba decidido a cambiar su situación y sabía que la cría de gallinas podría ser la respuesta. No tenía dinero para grandes inversiones, pero sí una gran cantidad de motivación y algunos recursos básicos a su disposición. Este es el primer consejo inspirado en cómo Carlos comenzó su granja de 20 gallinas criollas sin invertir grandes sumas de dinero. El primer paso de Carlos fue evaluar lo que ya tenía. Aprovechar los recursos disponibles fue clave para comenzar con poco dinero. Carlos no tenía mucho, pero sí contaba con un pequeño terreno en su patio trasero y algunas herramientas que podía usar para construir un gallinero básico. Así fue como logró ahorrar en los costos iniciales. Reutiliza materiales para construir el gallinero Carlos no podía permitirse comprar un gallinero prefabricado o materiales nuevos. En lugar de eso, recogió madera vieja de pallets y restos de construcción de vecinos. Con un poco de habilidad y paciencia, construyó un gallinero funcional donde sus gallinas estarían protegidas del clima y los depredadores. No era un gallinero lujoso, pero cumplía su propósito y, lo más importante, no le costó nada. Busca soluciones en tu comunidad Carlos sabía que no podía hacerlo todo solo, así que pidió ayuda. Vecinos le ofrecieron materiales que ya no usaban y, entre todos, lograron reunir lo necesario para construir el refugio de sus primeras 20 gallinas. Este tipo de apoyo comunitario es fundamental cuando se tiene poco capital. No temas pedir ayuda a amigos, familiares o vecinos, compra con inteligencia, invierte en lo esencial con el gallinero listo, Carlos se enfrentó a otro reto, comprar las gallinas sin gastar demasiado. No podía permitirse comprar gallinas ponedoras adultas, que son más costosas, así que decidió buscar una solución más económica, comprar pollitas jóvenes. Estas gallinas aún no estaban listas para poner huevos, pero costaban mucho menos que las adultas. Compra pollitas jóvenes al optar por gallinas más jóvenes, Carlos ahorró una cantidad considerable de dinero. Sabía que tendría que esperar algunos meses para que comenzaran a poner huevos, pero su inversión inicial fue mucho más baja. Además, las gallinas jóvenes tienden a adaptarse mejor a un nuevo entorno, lo que fue un beneficio adicional. Prioriza la calidad sobre la cantidad en lugar de comprar muchas gallinas de baja calidad, Carlos se aseguró de adquirir solo 20, pero de buena genética. Hizo su investigación y encontró un criador local de confianza que le ofreció una buena línea de gallinas criollas, conocidas por ser resistentes y productivas. Al principio, parecía poco tener solo 20 gallinas, pero Carlos sabía que con el tiempo podría aumentar su cantidad si las manejaba bien. Uno de los principales desafíos que Carlos enfrentó fue cómo alimentar a sus gallinas sin gastar mucho dinero. La alimentación es uno de los mayores costos en una granja de gallinas, y Carlos no tenía el dinero suficiente para comprar pienso comercial de alta calidad. Así que, ideó estrategias para alimentar a sus gallinas de manera económica sin comprometer su salud ni la producción de huevos. Aprovecha los restos de cocina Carlos comenzó a recolectar restos de cocina de su propia casa y de algunos vecinos. Cáscaras de frutas, verduras, arroz y pan se convirtieron en una parte importante de la dieta de sus gallinas. Además, esto le permitió reducir el desperdicio de alimentos en su hogar, lo que fue una ventaja doble. Permite que tus gallinas pastoreen Carlos descubrió que permitir que sus gallinas salieran al patio a pastorear les proporcionaba una fuente adicional de alimento. Las gallinas comían insectos, hierbas y semillas del terreno, lo que redujo significativamente la cantidad de pienso que necesitaba comprar. Al principio, solo utilizaba una pequeña área de su terreno, pero conforme fue ganando más confianza, fue ampliando el espacio para que las gallinas tuvieran más acceso a pasto fresco. Esto le permitió ahorrar a largo plazo, ya que los proveedores locales suelen ofrecer descuentos cuando se compra en grandes cantidades. Aunque al principio no podía permitirse esta opción, fue una meta que tenía en mente desde el inicio. Carlos no tenía acceso regular a un veterinario, por lo que se educó sobre los cuidados básicos de las gallinas. A través de la lectura y el apoyo de otros granjeros, aprendió a prevenir enfermedades y a mantener a sus gallinas sanas sin gastar en costosos tratamientos o medicinas. Prevención de enfermedades en lugar de esperar a que sus gallinas enfermaran, Carlos se enfocó en prevenir problemas de salud. Mantenía el gallinero limpio, aseguraba una buena ventilación y proporcionaba agua limpia a las gallinas todos los días. Con estas medidas simples, redujo el riesgo de enfermedades y evitó costos médicos, usa remedios naturales. Carlos también aprendió sobre remedios naturales que podía usar para mantener a sus gallinas saludables. Por ejemplo, usaba vinagre de manzana en el agua para mejorar la digestión de sus gallinas y tierra de diatomeas para prevenir parásitos. Estos remedios eran mucho más económicos que los productos comerciales y le ayudaron a mantener su granja libre de problemas de salud graves. Carlos entendía que el éxito no llegaría de la noche a la mañana. Comenzar con 20 gallinas era solo el primer paso de su plan y sabía que tendría que esperar un tiempo antes de ver los frutos de su trabajo. Sin embargo, con paciencia y dedicación, empezó a notar cómo sus esfuerzos daban resultados. No te rindas, Carlos tuvo días difíciles en los que parecía que las cosas no avanzarían. A veces las gallinas no ponían tantos huevos como él esperaba o surgían imprevistos. Pero en lugar de rendirse, Carlos persistió. Sabía que el éxito no llegaría de inmediato, pero cada pequeño progreso lo motivaba a seguir adelante reinversión de ganancias. A medida que Carlos comenzó a vender sus primeros huevos, no se apresuró a gastar el dinero. En lugar de eso, decidió reinvertir sus ganancias en la granja. Con los primeros ingresos, compró más gallinas y mejoró la infraestructura de su gallinero. Esta mentalidad de reinversión fue lo que le permitió pasar de tener solo 20 gallinas a una granja en crecimiento. La estrategia de crecimiento de Carlos reinvertir con inteligencia después de poner en marcha su pequeña granja con 20 gallinas, Carlos sabía que no podía quedarse ahí si quería hacer crecer su negocio. La clave para pasar de ser un pequeño productor a tener una granja rentable era reinvertir de manera inteligente. Este segundo consejo se enfoca en cómo Carlos utilizó sus primeros ingresos para expandir su granja sin hacer grandes inversiones de golpe, reinvierte en más gallinas de manera progresiva. El primer paso que Carlos tomó al empezar a generar ingresos fue reinvertir en más gallinas. Sabía que 20 gallinas le darían una producción limitada de huevos, pero que con el tiempo podía duplicar o triplicar ese número. Sin embargo, no tenía los recursos para comprar muchas gallinas de golpe, así que optó por un crecimiento gradual, compra de gallinas jóvenes en lugar de gastar todo su dinero en comprar gallinas ponedoras adultas, Carlos continuó con su estrategia de comprar pollitas jóvenes, que son más económicas. Este enfoque le permitió adquirir más gallinas poco a poco, compra de gallinas jóvenes en lugar de gastar todo su dinero en comprar gallinas ponedoras adultas, Carlos continuó con su estrategia de adquirir pollitas jóvenes, más económicas que las gallinas adultas. Cada vez que ahorraba lo suficiente de la venta de huevos, compraba algunas más. Este enfoque le permitió aumentar lentamente el tamaño de su granja sin arriesgar todo su capital en una sola inversión. A lo largo de varios meses, sus 20 gallinas se convirtieron en 40, luego en 60, y así sucesivamente el enfoque gradual Carlos nunca quiso apresurarse en su crecimiento, ya que comprendía que expandirse demasiado rápido podría resultar en problemas financieros o de manejo. Por eso, reinvertía sólo lo que podía permitirse. Además, la compra progresiva de gallinas le permitió mantener el control sobre la calidad de su producción, sin comprometer el bienestar de sus aves ni su capacidad para manejar la granja de manera eficiente. Carlos sabía que no podía depender únicamente de la venta de huevos para crecer. Así que decidió diversificar su pequeño negocio para aumentar sus fuentes de ingresos. Esta estrategia no sólo le permitió ganar más dinero, sino también minimizar el riesgo en caso de que la producción de huevos bajara en alguna temporada. Venta de gallinas a medida que Carlos continuaba criando más pollitas y aumentaba el tamaño de su granja, comenzó a vender algunas gallinas jóvenes. Muchas personas de su comunidad estaban interesadas en empezar su propio proyecto de cría de gallinas, y Carlos les ofrecía aves jóvenes y saludables a precios razonables. Esto no sólo generó ingresos adicionales, sino que también le permitió posicionarse como una referencia en su comunidad para aquellos que querían empezar con la cría de gallinas criollas, producción de fertilizantes naturales además de vender huevos y gallinas. Carlos descubrió que el estiércol de sus aves era un recurso valioso que muchos agricultores locales buscaban para fertilizar sus cultivos. Así que empezó a recolectar el estiércol de sus gallinas, lo compostaba y lo vendía como fertilizante orgánico. Esta nueva línea de ingresos le permitió obtener beneficios adicionales sin necesidad de grandes inversiones, ya que estaba aprovechando un recurso que sus gallinas ya producían de manera natural, venta de huevos incubados a medida que su granja crecía, Carlos también comenzó a ofrecer huevos fertilizados a otros granjeros que querían criar sus propios pollitos. Aunque la producción de huevos fertilizados requería un manejo un poco más especializado, esta fue una excelente forma de diversificar aún más su oferta de productos sin grandes gastos adicionales. Optimización de costos gana más con menos Carlos sabía que una de las claves para aumentar la rentabilidad de su negocio era optimizar los costos sin comprometer la calidad de su producto. Aunque reinvertía en su granja, siempre buscaba formas de reducir los gastos operativos. Estas son algunas de las estrategias que Carlos implementó para mantener sus costos bajos y maximizar sus ganancias, compra de insumos al por mayor a medida que Carlos aumentaba el número de gallinas, se dio cuenta de que comprar pequeñas cantidades de pienso o materiales no era rentable. Entonces, comenzó a comprar insumos al por mayor, lo que le permitió obtener descuentos significativos. Estableció relaciones con proveedores locales y logró negociar precios más bajos al comprometerse a comprar grandes cantidades de una sola vez. Comederos y bebederos eficientes uno de los problemas que Carlos enfrentaba era el desperdicio de alimento, especialmente cuando las gallinas sacaban el pienso de los comederos. Para reducir el desperdicio, invirtió en comederos más eficientes, que impedían que las gallinas rasparan la comida fuera. Aunque estos comederos tenían un costo inicial más alto, a largo plazo le ahorraron mucho dinero al reducir el desperdicio de alimento. Producción de alimentos propios una de las decisiones más inteligentes que tomó Carlos fue cultivar parte del alimento para sus gallinas. Plantó maíz y algunos vegetales en su terreno, lo que le permitió complementar la dieta de sus aves sin tener que depender completamente del pienso comercial. Aunque no podía cubrir toda la alimentación de esta manera, si redujo sus costos de alimentación considerablemente. El valor del aprendizaje continuo una de las cualidades más notables de Carlos era su mentalidad de aprendizaje continuo. Desde que comenzó su granja, siempre buscaba formas de mejorar sus habilidades y de aprender de otros que ya habían recorrido el mismo camino. Conectate con otros granjeros Carlos sabía que no tenía todas las respuestas, así que se conectó con otros granjeros de su comunidad y en línea. Participaba en foros de agricultura, asistía a talleres locales y nunca dejaba de hacer preguntas. Esto le permitió descubrir nuevas técnicas de manejo, métodos más eficientes de producción y cómo superar los desafíos que enfrentaba en su granja. La importancia de la formación constante Carlos también invirtió en su educación. Compró libros sobre cría de gallinas, manejo de pequeñas granjas y emprendimiento agrícola. Asistía a talleres locales y en línea donde aprendía sobre cómo mejorar la productividad de sus aves, cómo gestionar mejor los costos y cómo encontrar nuevos mercados para sus productos, manejo del crecimiento con responsabilidad a medida que Carlos veía cómo su negocio crecía, entendió que el manejo responsable del crecimiento era clave para su éxito a largo plazo. No se dejaba llevar por el entusiasmo de crecer demasiado rápido, en lugar de eso, se aseguraba de que cada paso que daba era sólido, calidad sobre cantidad, aunque Carlos sabía que aumentar el número de gallinas le permitiría producir más huevos y ganar más dinero, se aseguraba de que cada gallina estuviera bien cuidada. Prefería mantener una cantidad manejable de aves bien alimentadas y saludables que le ofrecieran huevos de calidad, en lugar de abarrotar el gallinero con más gallinas de las que podía cuidar adecuadamente. Atención al bienestar animal, Carlos siempre ponía el bienestar de sus gallinas como prioridad. Sabía que gallinas saludables y felices ponían más huevos, así que se esforzaba por ofrecerles un ambiente cómodo y sin estrés. Esto no sólo mejoraba la productividad, sino que también le permitía vender huevos de mejor calidad, lo que aumentaba la demanda de sus productos. Relaciones a largo plazo clave para el éxito Otra lección importante que Carlos aprendió en su viaje fue la importancia de las relaciones a largo plazo. Sabía que para mantener su negocio estable y en crecimiento, necesitaba cultivar buenas relaciones tanto con sus clientes como con sus proveedores. Fideliza a tus clientes Carlos no sólo vendía huevos, también se esforzaba en crear una relación con cada uno de sus clientes. Sabía que un cliente satisfecho no sólo volvería a comprar, sino que también lo recomendaría a otras personas. Les ofrecía un servicio personalizado, respondía a todas sus preguntas sobre sus productos y se aseguraba de que recibieran huevos frescos de la mejor calidad. Crea relaciones con proveedores locales del mismo modo, Carlos construyó relaciones sólidas con los proveedores locales de alimento, materiales y otros insumos. Sabía que al mantener una buena relación con ellos, podría negociar mejores precios y obtener productos de calidad para su granja. También aprendió a ser un buen pagador, lo que le permitió generar confianza y asegurarse de que siempre tendría acceso a los recursos que necesitaba. De pobre a rico como Carlos logró el éxito a largo plazo. El tercer consejo está inspirado en cómo Carlos, con una base sólida y una mentalidad de crecimiento continuo, logró transformar su pequeño negocio en una granja rentable. Este consejo se centra en las estrategias a largo plazo que Carlos implementó para consolidar su éxito y asegurar que su negocio siguiera siendo próspero. Cuando se expande de manera estratégica con el tiempo, Carlos entendió que para llevar su granja al siguiente nivel, necesitaba expanderse estratégicamente, sin comprometer la calidad o los recursos. Planea el crecimiento Carlos no dejó el crecimiento al azar. Sabía que necesitaba un plan claro para ampliar su negocio, por lo que estableció metas realistas y trazó un camino para alcanzarlas. Se aseguraba de que cada nuevo lote de gallinas o cada expansión del gallinero fuera acorde con la demanda de sus productos, busca financiamiento inteligente aunque Carlos siempre había evitado endeudarse, llegó un punto en que necesitaba más capital para seguir creciendo. Sin embargo, en lugar de pedir préstamos grandes y arriesgados, buscó alternativas de financiamiento más inteligentes. Solicitó un pequeño préstamo agrícola que podría pagar cómodamente con sus ganancias y utilizó ese dinero para mejorar sus instalaciones y aumentar su producción de huevos. Con su crecimiento, Carlos también entendió la importancia de construir una marca que lo diferenciara de otros productores. La calidad de sus huevos y el trato personalizado a sus clientes se convirtieron en su sello distintivo. A medida que su negocio crecía, Carlos comenzó a compartir su historia con sus clientes. Les contaba cómo había empezado desde cero, con sólo 20 gallinas, y cómo había trabajado arduamente para llegar a donde estaba. Esta historia no sólo inspiraba a sus clientes, sino que también los hacía sentir más conectados con su producto. Destaca tu compromiso con la calidad. Carlos se aseguraba de que sus clientes supieran que los huevos que compraban provenían de gallinas bien cuidadas y criadas en un entorno natural. A través de folletos y redes sociales, mostraba cómo sus gallinas vivían libres de estrés y cómo su dieta era natural y equilibrada. Esto le permitió posicionarse como un productor local confiable y de alta calidad. Diversificación continua para asegurar el futuro, Carlos sabía que el mundo agrícola podía ser incierto, por lo que decidió continuar diversificando su negocio para protegerse ante cualquier eventualidad, incorporar otros animales con el tiempo, Carlos decidió agregar más animales a su granja. Comenzó con unos pocos patos y luego incorporó cabras. Esto no sólo le permitió diversificar su fuente de ingresos, sino que también le dio la oportunidad de vender más productos, como leche y queso, a sus clientes. Desarrollo de productos adicionales además de los huevos, Carlos comenzó a producir productos derivados, como mayonesa casera y tortillas enriquecidas con huevo. Estos productos añadidos no sólo le generaron más ingresos, sino que también ampliaron su mercado, atrayendo a más clientes interesados en productos locales de alta calidad. Mantén la humildad y la disposición a ayudar. Carlos nunca olvidó sus raíces ni las dificultades que enfrentó cuando comenzó. Se mantuvo humilde y siempre dispuesto a ayudar a otros que, como él, querían empezar sus propios proyectos agrícolas. Ayuda a otros a crecer Carlos comenzó a compartir su experiencia con otros granjeros locales y aspirantes a emprendedores. Ofrecía consejos, talleres y, en ocasiones, hasta donaba gallinas jóvenes a quienes querían empezar su propia granja. Sabía que el éxito de otros también beneficiaba a la comunidad y ayudaba a crear un entorno de apoyo mutuo. La historia de Carlos es un ejemplo poderoso de cómo, con determinación, paciencia y estrategias inteligentes, es posible pasar de tener poco o nada a tener un negocio agrícola rentable. Como Carlos usó el marketing local para expandir su negocio, Carlos ya había logrado mucho, había comenzado su pequeña granja de 20 gallinas criollas con poco dinero, había reinvertido sus primeras ganancias y había diversificado su negocio. Pero, como en cualquier emprendimiento, llegó un punto en el que Carlos necesitaba atraer más clientes. Ya tenía una producción sólida de huevos y otros productos, pero para aumentar sus ingresos y consolidar su éxito, debía darse a conocer más allá de su comunidad cercana. El siguiente paso en el camino hacia el éxito de Carlos fue aprender a usar el marketing local de manera efectiva. Con poco dinero para publicidad, Carlos tuvo que ser creativo y utilizar los recursos que tenía a su disposición. Aquí está el cuarto consejo de la historia de Carlos, enfocado en cómo él creció su clientela y aseguró su lugar en el mercado, conectar con los clientes locales. El boca a boca siempre funciona. Carlos sabía que, aunque no tenía el presupuesto para invertir en campañas publicitarias grandes o costosas, la mejor forma de atraer clientes era a través del boca a boca. Sus primeros clientes eran vecinos y amigos que compraban huevos frescos y algunos productos de la granja y ellos mismos se convertían en sus mejores promotores. Ofrecer productos de calidad que hablen por sí mismos, Carlos estaba seguro de que la calidad de sus huevos era su mejor carta de presentación. Se aseguraba de que cada huevo que vendía fuera fresco y de la mejor calidad. Sus gallinas criollas, criadas con esmero y en un ambiente libre, producían huevos que, según los clientes, tenían un sabor mucho mejor que los huevos de los supermercados. La calidad constante hizo que los clientes volvieran a comprar y, lo más importante, recomendaran sus productos a otros, relaciones personales y confianza, más allá de vender un buen producto, Carlos se enfocaba en crear relaciones cercanas con sus clientes. Se tomaba el tiempo de conocerlos, preguntaba sobre sus necesidades y se interesaba en sus historias. Este enfoque personal generó un nivel de confianza que no podía lograrse con campañas publicitarias. A menudo, los clientes de Carlos hablaban con entusiasmo de su granja cuando recomendaban sus productos a amigos y familiares, lo que le permitió llegar a más personas sin gastar un solo centavo en publicidad. Aprovechar los mercados locales y ferias de agricultores, Carlos sabía que, para hacer crecer su clientela, no podía depender únicamente de las ventas desde su granja. Necesitaba salir y hacer que más personas conocieran sus productos. Una forma efectiva de lograrlo fue participar en los mercados locales y ferias de agricultores, montar un puesto atractivo en los mercados. Carlos decidió participar en el mercado local que se realizaba una vez por semana en su pueblo. Al principio, no tenía un puesto grande ni llamativo, pero hizo todo lo posible por presentar sus productos de manera atractiva. Colocaba los huevos en cajas reciclables y decoraba su pequeño puesto con ramas de hierbas y flores, lo que daba una sensación de frescura y naturalidad que atraía a los clientes. Dar muestras gratuitas sabía que, si los clientes probaban sus huevos, quedarían impresionados por la diferencia en la calidad. Así que, en sus primeros días en el mercado, Carlos ofrecía pequeñas muestras de huevos cocidos o tortillas hechas con sus productos. Esta táctica fue un éxito, ya que muchos de los que probaban terminaban comprando una docena de huevos o haciendo pedidos regulares. Ofrecer productos adicionales Carlos también aprovechaba estos mercados para vender otros productos derivados de su granja. Aparte de los huevos, a veces llevaba algunas gallinas para vender o incluso pequeñas bolsas de estiércol para huertos. Esto le permitió diversificar sus ingresos y atraer a diferentes tipos de clientes. El poder de las redes sociales locales Aunque Carlos no era muy tecnológico al principio, pronto se dio cuenta de que las redes sociales eran una herramienta poderosa y gratuita para dar a conocer su negocio. Con la ayuda de sus hijos, comenzó a utilizar plataformas como Facebook para promocionar sus productos y conectar con más clientes locales. Crear una página en redes sociales lo primero que hizo Carlos fue crear una página de su granja en Facebook. Publicaba fotos de sus gallinas y sus huevos y compartía pequeños textos contando cómo cuidaba a sus aves y cómo la vida en la granja le había cambiado la vida. Este contenido no solo mostraba sus productos, sino que también conectaba emocionalmente con las personas, lo que hizo que muchos compartieran sus publicaciones, promociones y ofertas exclusivas. Para atraer más clientes, Carlos comenzó a ofrecer promociones exclusivas para aquellos que seguían su página en redes sociales. Por ejemplo, ofrecía un descuento en la primera compra de huevos o incluía una docena adicional si los clientes compraban varias. Estas ofertas no solo aumentaron las ventas, sino que también generaron más tráfico en su página y más seguidores. Grupos locales en redes Otra estrategia efectiva que Carlos descubrió fue unirse a grupos locales en Facebook donde los residentes compartían recomendaciones y vendían productos. Carlos publicaba sobre su granja y ofrecía la entrega a domicilio de huevos frescos. Esta estrategia le permitió llegar a personas que quizás nunca hubieran escuchado de él de otra manera, ampliando así su clientela. La importancia de contar tu historia, Carlos se dio cuenta de que las personas no solo compraban sus huevos porque eran de buena calidad, sino también porque conectaban con su historia personal. Saber que estaban apoyando a alguien que había comenzado desde cero, trabajando duro y criando sus productos de manera ética, hacía que los clientes quisieran comprarle a él en lugar de a una gran cadena de supermercados. Compartir tu viaje, Carlos, no tenía miedo de compartir cómo había comenzado su granja con solo 20 gallinas criollas y muy poco dinero. Cada vez que podía, contaba su historia en persona, en el mercado o en redes sociales. Su humildad y determinación resonaban con muchas personas que valoraban los pequeños negocios locales y querían apoyar su esfuerzo. Mostrar el día a día en la granja, las redes sociales también le permitieron mostrar lo que ocurría en la granja todos los días. Publicaba fotos de sus gallinas al aire libre, picoteando en el pasto, o vídeos breves donde explicaba cómo cuidaba de ellas para asegurar que pusieran huevos de calidad. Estas publicaciones auténticas y sinceras no solo mostraban el producto, sino que también ofrecían a los clientes una visión detrás de escena que fortalecía su confianza en la granja. Con la lecciones aprendidas el valor de la comunidad a lo largo de este proceso, Carlos aprendió que el éxito de su granja no se debía solo a su trabajo duro, sino también al apoyo de su comunidad. Sin la ayuda de sus primeros clientes, sus vecinos que le ofrecieron materiales y las personas que recomendaban sus productos, probablemente no habría logrado tanto. Cuando devuelve a la comunidad como agradecimiento, Carlos comenzó a ofrecer talleres gratuitos en su comunidad, enseñando a otros cómo iniciar sus propias granjas pequeñas o cómo cuidar mejor a sus animales. Además, en ocasiones, donaba huevos a familias necesitadas o participaba en eventos benéficos locales. Este sentido de gratitud y retribución hizo que la comunidad lo apoyara aún más y siempre recibía un trato preferencial en los mercados locales. Además, crea un círculo de apoyo Carlos también se conectó con otros pequeños granjeros locales. Compartían ideas, consejos y, a veces, hasta colaboraban en proyectos. Esta red de apoyo fue invaluable cuando Carlos enfrentaba desafíos o necesitaba ayuda para solucionar problemas en la granja. Saber que no estaba solo le dio la confianza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La historia de Carlos es un ejemplo poderoso de cómo, con esfuerzo, creatividad y apoyo comunitario, es posible construir un negocio agrícola rentable sin necesidad de grandes inversiones. Usar el marketing local, aprovechar las redes sociales y contar tu historia personal son estrategias clave que pueden hacer crecer tu clientela y asegurar el éxito de tu granja. Si esta historia te ha inspirado, dale like a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para más consejos sobre cómo emprender en el mundo agrícola. Gracias por ver y hasta la próxima.